El secretario de Salud Distrital se refirió al tema del uso del tapabocas en espacios cerrados. Una vez ha sido anunciado por el Gobierno Nacional mediante comunicado, teniendo en cuenta que Barranca Bermeja aún no cumple con el porcentaje de habitantes que hayan completado su esquema de vacunación. Nos indica y nos lleva a invitar a toda la comunidad a que hay que seguir velando por cumplir cada uno de esos protocolos de bioseguridad que establecen las empresas, que establecen las instituciones, que establecen los restaurantes, los sitios donde podamos compartir, ya que es una enfermedad que sigue latente. De igual forma expresó que con preocupación se encuentran desde la Secretaría de Salud por el aumento de casos graves en el distrito que ha llevado a la ocupación del 10% de las camas UCI, lo cual no se presentaba desde hace más de seis semanas en la ciudad. Hoy con preocupación desde la Secretaría de Salud, en cabeza del señor alcalde Alfonso Eljas, estamos viendo cómo se aumentan de manera progresiva semana tras semana los casos positivos en Barranca Bermeja y en la última semana ya casos graves de COVID-19 que han requerido hospitalización en UCI, llegando así a una ocupación del 10% de las camas UCI del distrito después de tener más o menos seis semanas en cero. Entonces, el llamado extensivo a la comunidad es a cuidarnos. El secretario enfatizó en los cuidados que se deben seguir teniendo frente a esta enfermedad, teniendo en cuenta que además por la temporada de lluvia se han sumado otro tipo de virosis y síntomas gripales. Lo que hay que recordar es que el Distrito Especial de Barranca Bermeja aún no ha llegado a las metas propuestas por el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional en vacunación de refuerzo. Es decir, eso indica que el uso del tapabocas en espacios cerrados, en espacios confinados, en los que no haya circulación del aire natural de manera continua, es obligatorio. Entonces, la primera medida de autocuidado más importante es continuar usando el tapabocas de manera obligatoria en espacios cerrados. La recomendación sigue siendo la misma, el lavado constante de manos, el uso de tapabocas y la desinfección con alcohol. Listo.